Con miras a posicionar la capital michoacana como un referente a innovación es echar lazos de colaboración con funcionarios, funcionarias, empresarios, empresarias y personalidades destacadas en la materia. Personas de la Dirección de Innovación y Tecnología del Colegio de Morelia se reunieron con directivos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, así como organizaciones del Talent Land 2022. Lo anterior bajo la encomienda del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de impulsar una agenda que promueva el uso de la tecnología así como talentos locales y el emprendimiento en la ciudad. A través de dicho organismo descentralizado encabezado por el director general José Manuel Álvarez Lucio. Morelia tiene todo para convertirse en un referente de innovación en el estado y el país, pues es la tercera ciudad de México con más universidades per cápita que tiene. La mayoría de ellas con carreras tecnológicas, destacó la directora de Innovación y Tecnología, Perla Cabrera Rojas. Además subrayó que la administración municipal liderada por el alcalde Alfonso Martínez siempre se ha caracterizado por desarrollar programas novedosos para resolver las problemáticas de la ciudad. Y por ello se busca generar nuevos proyectos y acciones estratégicas que ayuden a cumplir con este objetivo. Acompañada por la jefa de departamento de capacitación innovadora del Colegio de Morelia, Jacqueline Ramírez Ramírez refirió que durante los dos días que acudieron al Talent Land 2022, además de tener oportunidad de asistir a 10 conferencias en temas relacionados con desarrollo de talentos, emprendimiento, tecnología y metaverso, se estrecharon lazos de colaboración con organizaciones de la empresa mexicana, Talent Network, organizadora de este magno evento.